Hay de mujeres a mujeres, de todas para mi tu siempre fuiste La mejor de las mejores, de los grandes amores, muy pocos pueden lograrse Daría lo que fuera, por yo recuperarte No sé por qué yo te fallé, sin querer y sin pensar tu corazón Yo lastimé, perdóname, regresa te lo pido Estoy arrepentido, me siento confundido Sin ti no soy el mismo, desde que tú te fuiste Mi vida no tiene sentido, pregúntale a Cupido Soy como un guayno sin vino, un vagabundo sin destino Me haces mucha falta, como el aire que respiro Como la brisa al viento y estrellas al firmamento No te puedo olvidar, te traigo en mi pensamiento Jugaste con el fuego, con él tú te quemaste Si tanto me querías, ¿por qué de mí tú te burlaste? Mi corazón aún sigue triste, llorando y por ti preguntando Pa' cuando tú vas a volver yo le contesto Que ya nunca tal vez te necesito Igual que el agua al pez, estar lejos y sin ti A mi cora le hace daño La verdad te sigo amando, yo no sé por qué me engaño Cuento los días y los minutos, las horas y los años Para volver a verte, besarte, acariciarte y entre mis brazos tenerte De enero a diciembre te traigo siempre en la mente Ahora y para siempre Quiero que seas tú la que a mi lado De por vida despierte Jugaste con el fuego, con él tú te quemaste Si tanto me querías, ¿por qué de mí tú te burlaste? Quiero que seas tú la que a mi lado De por vida despierte Jugaste con el fuego, con él tú te quemaste Si tanto me querías, ¿por qué de mí tú te burlaste?